¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por acompañarnos en esta edición de Mediodía. Tenemos mucha información para usted. Vamos de inmediato a presentarles información respecto a la agenda ambiental que han presentado algunos grupos ambientalistas. Es un orgullo para el Grupo Cocibolca compartir con el pueblo nicaragüense esta propuesta de agenda ambiental en donde luego de meses de trabajo hemos podido compilar argumentos para propuestas significativas para la transformación socioambiental de Nicaragua. Y la queremos compartir el día de hoy, que también es el día de entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, por el profundo compromiso que tenemos las organizaciones que integramos el Grupo Cocibolca, Popolná, Luz en la Selva, Fundenic, Fundación del Río y Red Local, con ser un colectivo de organizaciones ambientalistas, científicos, ecólogos y defensores de derechos humanos, que durante más de ocho años hemos presentado propuestas al país para hacerle frente a los enormes desafíos ambientales de Nicaragua. Y sobre todo es un honor contar el día de hoy con el doctor Jaime Incer, quien es un referente nacional para nuestras organizaciones, pero sobre todo para las nuevas generaciones de defensores del ambiente. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, amigos participantes de este evento y de los medios que nos asisten. El día de hoy, una vez más, conmemoramos el Día Mundial de la Tierra. En uno de los contextos más difíciles que ha enfrentado la humanidad, con una pandemia que trajo efectos impredecibles, aún sin pronósticos de una mejoría sustancial, donde los problemas ambientales han quedado en su mayor evidencia, representando una urgencia de cambio de comportamiento en nuestra agenda diaria. Siete millones de personas que habitamos en Nicaragua, urgimos cambios verdaderos que trascienden a las futuras generaciones. Ante esta urgencia nos hemos convocado para presentar a la nación la agenda ambiental, para mantener en el debate nacional, en la mente y en accionar los problemas ambientales y comprometer a todas las fuerzas políticas, movimientos organizados y sociedad en su conjunto a trabajar por un país ambientalmente sano. Bajo estas premisas, la agenda ambiental plantea con urgencia 29 recomendaciones. Entre ellas destacamos las siguientes. Una visión nacional a largo plazo para la conservación del patrimonio natural de Nicaragua, lo cual es primordial y prioritario, contando con una visión nacional a largo plazo que integre la gestión de los bienes territoriales y marinos costeros de Nicaragua y sus recursos naturales biológicos, geológicos y geográficos, considerando como meta principal racionalizar, balancear con sentido de consecuencia y por tanto sostenible el uso de los recursos que tengan un potencial de aprovechamiento. Es importante considerar que como visión de país debería lograrse una sucesión de gobierno a gobierno y así evitar el cambio de rumbo en cada periodo de elecciones. En efecto, borrón y cuenta nueva. Ahí teníamos la presentación de esta agenda ambiental de parte del grupo COSIVOLCA que está conformado por diversas organizaciones y grupos ambientalistas, entre ellos por supuesto el doctor Jaime Incer Barquero. Justamente y es que hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra y a continuación vamos a presentarles las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Tenemos altas presiones en los niveles medios de atmósfera y estamos manteniendo siempre también altas presiones con posibilidades de temperaturas bastante fuertes y circulaciones de vientos moderados en la zona del centro del territorio como también en la zona del Pacífico. Tenemos dos frentes fríos, el frente frío número 51 y el frente frío número 52 localizados en la zona del Golfo de México. El 52 está estacionario. El 51 circulando sistemas de altas presiones de 1012 a 1014 milibares también están afectando en estos territorios generando altas temperaturas y también posibilidades de pocas formaciones de nubosidades. En la zona del sureste de Nicaragua y la zona centro de la Libertad Chontalia, de la Bluefield y San Juan de Nicaragua, tenemos pocas posibilidades de formaciones de nubes que puedan estar ocasionando lluvia y algunas aisladas en la zona del noreste como también en la zona del centro de Nicaragua y la zona Pacífico para en horas de la tarde. La temperatura es mínima al amanecer 24 grados centígrados en occidente, Managua hacia arriba de 22 a 25, Somoto y Ocotal de 21 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Notegas de 19 a 20 grados centígrados, Buacos a San Carlos de 22 a 25 grados centígrados, de la Iota a Nueva Guinea de 23 a 24 grados centígrados, en la Triángulo Minero de 22 a 24 grados centígrados, en la zona del Caribe de 23 a 27 grados centígrados. La temperatura máxima en occidente 29 a 34 grados centígrados, sensación térmica 30 a 37, Managua hacia arriba de 29 a 31, sensación térmica 30 a 34, Ocotal de 23 grados centígrados, sensación térmica 24 a 27, Estelí, Matagalpa y Notegas de 23 a 26 grados centígrados, sensación térmica 27 a 30, Buacos a San Carlos de 26 a 31 grados centígrados, sensación térmica de 27 a 34 grados centígrados, Triángulo Minero de 29 a 32 grados centígrados, sensación térmica 30 a 35, en la Iota a Nueva Guinea de 26 a 29 grados centígrados, sensación térmica 27 a 32, Caribe 27 a 29 grados centígrados, sensación térmica 28 a 32 grados centígrados. Se detectan focos de incendio en la zona de Villanueva, León, San Francisco Libre, Buaco, en Tipitapa, en Ginotepe, frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en la frontera sur, y manejamos también algunas condiciones de posibilidades de incendio entre Ocotal y Estelí y cerca de Murra. Los vientos promedios en la zona de Ocotal hacia Ojigalpa, como también de Managua hacia arriba, son de 48 kilómetros por hora, vientos ocasionales de ráfagas, y sea también en la zona del Caribe, mantenemos también velocidades de vientos hasta de 35 a 38 kilómetros por hora. Estos efectos de estos vientos que se están generando en la zona del Caribe, polvo en Sahara, que estará aumentando las condiciones de altas temperaturas, concentración de calor, como también impidiendo las formaciones de nubosidades sobre el territorio nacional. En otras informaciones, la noche de ayer se registró un fatal accidente en Matagalpa, y se registran al menos seis personas fallecidas. Una de ellas corresponde a un menor de edad, según el reporte que han brindado las autoridades. Veamos más detalles con Gabriela Solorzano. Aparatoso accidente de tránsito se originó la noche de este miércoles entre la carretera de Muymuy a Matiguaz, donde resultaron fallecidas unas siete personas, entre ellos un menor de edad. Según la información proporcionada por la policía, el accidente ocurrió a eso de las 7 y 20 de la noche en el kilómetro 152, carretera hacia Muymuy, comarca Paso Real, municipio de Matiguaz. Detallan que siete personas fallecieron, entre ellas tres mujeres y un niño de tres años. Al mismo tiempo, diez personas resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas al Hospital Regional de Matagalpa. De acuerdo a información preliminar, el trágico hecho se dio cuando el conductor de una camioneta, identificado como Pedro Pablo Escorcia, de 65 años de edad, atropelló al grupo de personas que se disponían a abordar un transporte. Médicos forenses determinaron que las causas de la muerte fueron trauma cranoencefálico severo y politraumatismo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Y los miembros del Ejército de Nicaragua han emitido un pronunciamiento sobre traslados de efectivos y técnica militar que tendrá lugar del 21 al 23 de abril. Voy a leer a continuación la nota de prensa que ha sido divulgada a los medios de comunicación. Señala que el Ejército de Nicaragua informa a la población en general que del 21 al 23 de abril de este año, en horarios de 9 de la noche a las 4 de la madrugada, se realizarán traslados de efectivos y técnicas militar desde los departamentos de Madrid, Estelich, Inandega, León y Managua, hacia el Polígono Nacional de Maniobras, General de División Francisco Estrada, ubicado en la comarca del Papalonal, municipio de Lapa Centro, departamento de León. Por lo antes expuesto, se le avisa a la población a no alarmarse por la movilización de fuerzas y medios de la institución. Además, le solicitamos atender las señales preventivas de seguridad con el fin de evitar cualquier accidente. En cumplimiento con las misiones y tareas, todo por la patria, dado en la ciudad de Managua, los 21 días del mes de abril del año 2021, es el comunicado que se ha hecho llegar a los medios de comunicación en torno a esta movilización de tropas militares que tendrá lugar o que ha tenido lugar del 21 al 23 de abril. Es momento de nuestra primer pausa comercial. Al regresar, tendremos más información de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Vamos ahora a abordar temas políticos. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, ha inscrito oficialmente su candidatura o su precandidatura en la Alianza Ciudadana. Ahí se tendrá que medir con otros precandidatos a través de diferentes mecanismos donde, luego de participar en ellos, se seleccionará quien representará al Partido Ciudadanos por la Libertad en la casilla 13 de cara a las, de la casilla 15, perdón, de cara a las elecciones de noviembre próximo. Veamos. Nosotros, como partido, sobre todo, y lo que ha sido la tradición es seleccionar dentro de los miembros del partido aquel, aquella persona que mejor nos puede representar en una contienda electoral. sin embargo, después de la rebelión de abril, comprendimos que el mapa político de Nicaragua ha cambiado y que todos, y que estos liderazgos, y que estos liderazgos emergentes todos tienen derecho a competir y que sea el pueblo de Nicaragua al final el que seleccione a la mejor persona para gobernarnos y para derrotar sobre todo al frente sandinista. Entonces, damos inicio hoy a este proceso que va a ser transparente, van a haber encuestas, van a haber debates, pero sobre todo va a haber una enorme participación ciudadana para que sea la voluntad de la mayor cantidad de gente posible la que decida quién es la persona que debe de ser el candidato que va a representarnos. Sabemos que nos enfrentamos a una situación sumamente difícil, estamos en una lucha en contra de la iniciativa de ley para las reformas electorales, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, necesitamos que estas elecciones sean creíbles y vamos a tener que continuar luchando y no olvidarnos de las prioridades como son la liberación de los presos políticos y la restitución de todos los derechos que nos han sido cercenados a lo largo de estos años. Pero en fin, hoy es un momento importante que para nosotros debe de ser de alegría, sobre todo tratándose de Juan que es de casa, que es miembro de la Alianza Cívica y que ha estado en esta lucha dura en estos últimos tres años. Me inscribo en este proceso porque pusieron en marcha un proceso efectivo, democrático, transparente y participativo. Todos estos principios que rigen el proceso de selección de candidatura, la transparencia, la competitividad, son valores que siempre he defendido. No me queda duda que esta plataforma opositora propiciará la inscripción de otros candidatos, no solamente candidatos que participan o que son miembros de la Alianza Ciudadana, sino que también precandidatos independientes que puedan inscribirse en este proceso competitivo y transparente. Así que invito a todos los candidatos, precandidatos a también hacer lo mismo, a inscribirse en este proceso. Me inscribo como precandidato de la Alianza Ciudadana porque su programa, sus objetivos, su visión, las comparto plenamente y coinciden con lo que yo defiendo porque estoy seguro que harán todo lo necesario para concretar la unidad de la mayoría de las organizaciones opositoras porque sabemos que solo unidos podemos derrotar a Ortega en las próximas elecciones. en este sentido reitero lo suscrito en el acuerdo Unidad Nicaragua primero en el que nos comprometimos buscar mediante procesos competitivos transparentes democráticos como en el que me estoy inscribiendo el día de hoy buscar la casilla única y el candidato único que haga frente a la dictadura en las próximas elecciones. Estoy convencido que esta plataforma electoral con la casilla de Ciudadanos por la Libertad será la que aglutine a la mayoría a la mayoría de la oposición nicaragüense ya que esta es la que tiene mayor posibilidad de conseguir el apoyo de importantes sectores de la sociedad y el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses en las urnas. Ahí teníamos la precandidatura oficial ya inscrita en la alianza ciudadana de parte de Juan Sebastián Chamorro. Vamos a continuar con más noticias. Empresarios, miembros de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua han emitido un pronunciamiento de rechazo a la iniciativa de reformas electorales que se está discutiendo ya en la Asamblea Nacional. Vamos a dar lectura a este comunicado que ha sido enviado a nuestra sala de prensa y dice lo siguiente La propuesta de reforma a la ley electoral no genera confianza. La Cámara de Comercio Americana en Nicaragua AMCHAM considera que la propuesta de reforma a la ley electoral presentada el 12 de abril en la Asamblea Nacional no aporta al proceso de reconstrucción de confianza en el país debido a que no garantiza un proceso electoral cuyo resultado sea aceptado tanto local como internacionalmente. Sin un proceso electoral que propicie elecciones libres justas y transparentes y observadas será muy difícil tener un ambiente apropiado para el desarrollo económico y social de las familias nicaragüenses. Consideramos que Nicaragua a través del proceso electoral que se aproxima tiene una enorme oportunidad de recuperar la confianza en el país que no se debe desaprovechar por lo que invitamos a los miembros de la Asamblea Nacional especialmente a los de la Comisión Electoral hechos por distintas perdón especialmente a los de la Comisión Constitucional de Asuntos Electorales a considerar los señalamientos de las reformas electorales hechos por distintas organizaciones políticas tanto locales como internacionales entre ellas expresadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en octubre del 2020 por la Unión Europea y entre otras de las cuales a continuación resaltamos algunos 1 reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar su independencia y pluralidad 2 observación electoral nacional e internacional independiente 3 depuración del padrón electoral 4 eliminar mecanismos de inhibición a la participación en el proceso electoral y 5 mecanismos de conteo transparente con los resultados electorales recomendamos que estas propuestas de reforma sean consideradas antes que sea aprobada y antes de que el Estado convoque a elecciones generales dada la suma importancia que esto tiene para el futuro de todos los nicaragüenses Managua 22 de abril del 2021 es el comunicado que ha emitido la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua en rechazo a la iniciativa de reforma electoral que se está promoviendo por el FSLN en la Asamblea Nacional y que ya ha empezado a consultarse y a discutirse en la respectiva comisión especial creada por los diputados seguimos con temas políticos el analista Eliseo Núñez asegura que es necesario que las organizaciones opositoras se dejen de estar enviando cartas públicas para lograr concretar acuerdos de unificación y sobre todas las cosas conversaciones de cara al proceso electoral de noviembre es necesario que ya exista una comunicación directa entre los actores para lograr la ansiada unidad del pueblo hay que detener el estar mandando cartas ahí está el teléfono hasta el correo electrónico hasta el contacto personal el mandar cartas es para hacer quedar mal al otro entonces yo creo que hay que parar eso en la oposición no podemos seguirnos mandando mensajes por la vía pública si queremos realmente un arreglo los mensajes tienen que ser por la vía correcta empezando por ahí lo segundo yo creo que este ya es el momento en que se tienen que empezar a buscar puntos en común ya urgentemente yo calculo que la convocatoria a las elecciones va a estar en las primeras semanas de mayo cuando más tardar la segunda semana de mayo y a partir de ahí todos los tiempos están sujetos al calendario electoral y se te van a golpear enfrente entonces necesitas tener un arreglo en los siguientes días ¿hay posibilidad de una verdadera unidad entre las fuerzas yo creo que hay posibilidades de hacer la mejor unidad posible que alcancemos todos y que estemos todos los que queramos que estemos creo que eso no va a poder ser pero va a ser lo mejor que podamos hacer y tenemos que apostar a esta vía para salir de Ortega el apostar a otra vía para salir de Ortega es simple y llanamente volver a apostar a otro 1979 y todos los que se oponen al sandinismo a la ultranza antigua el no salir de Ortega por la vía electoral significa volver a poner la fuerza por encima de la razón como se puso en el 79 la fuerza por encima de la razón combatimos fuerza con fuerza combatimos violencia con violencia en el 79 y hoy nosotros tenemos que cambiar ese ciclo y si no cambiamos ese ciclo los dueños y los que tienen el monopolio de la fuerza cuando llegan al poder se convierten en otra dictadura y eso no podemos permitirlo ya vimos lo que pasó en el 79 que nos ganamos unos dictadores de capirote y que terminamos con Ortega 40 años después todavía de dictador la precandidata cristiana chamorro se ha reunido con miembros de la coalición nacional para conocer a detalle lo que sería el proceso de preinscripción de su candidatura en esa plataforma sin embargo luego de sostener el encuentro con ese grupo político aseguró que no se inscribirá en ninguna organización hasta que no haya una casilla única de unidad la precandidata a la presidencia cristiana chamorros se reunió esta tarde con personas que integran la coalición nacional para conocer el proceso de inscripción a las candidaturas en otra ocasión fui la semana pasada a CxL y esta vez vine a la coalición nacional en ambas ocasiones a escuchar y a conocer los procedimientos de selección que ellos tienen para candidatos también para conocer los problemas que hay en relación a lo de la unidad nacional y qué propuestas tienen y cómo están trabajando todas en este sentido no hubo aquí ningún compromiso ningún acuerdo establecido hubo un intercambio de conocimiento y de opiniones también Violeta también Jesús y los directores de la coalición vinieron a tener este intercambio este fue un intercambio de conocimiento de las reglas del juego de ellos y también fue un intercambio de mi parte para conocer por qué no se puede dar la unidad entre un bloque y el otro cuáles son los obstáculos que ellos encuentran y cómo los pueden trabajar ellos explicaron unas diversas razones pero sí encontré una voluntad de una voluntad política de seguirla buscando y eso es importante y lo tenemos que celebrar todos Chamorro dijo que Nicaragua es primero y que no pretende dividir que tanto la coalición como la alianza ciudadana tienen propuestas que pueden llegar a un camino pero que no pretende inscribirse hasta que haya una casilla de unidad yo estoy para unir Nicaragua no para dividir yo no he dicho que no voy a ir a conocer de un lado y del otro y tengo la esperanza y que ellos se van a unir y que ellos van a llegar a un entendimiento y a conocer que Nicaragua es primero y que Nicaragua necesita la unidad de todos para ganar porque no podemos ganar divididos ambos tienen propuestas que pueden llegar a un consenso en su camino creo que ambos han demostrado amplitud ambos tienen una manera de seleccionar sus candidatos con bastante metodología transparente uno de un lado y el otro del otro lado y creo que en su momento ellos pueden encontrar esa salida gracias muchas he dicho que yo no voy a inscribirme en uno u otro bloque sino que cuando exista una casilla de unidad nacional ahí voy a participar para noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela por tu reporte vamos ahora a información de carácter internacional y es que el laboratorio estadounidense Pfizer ha identificado dosis de vacunas falsas en Polonia y también en México Pfizer confirmó el miércoles que se descubrieron versiones falsas de su vacuna contra el coronavirus en México y en Polonia estas dosis eran vendidas por hasta mil dólares la unidad el gobierno mexicano y las autoridades del estado de Nuevo León habían anunciado el decomiso de las vacunas falsas el 17 de febrero y varias personas fueron detenidas el caso es investigado por la fiscalía se trató de una casa clandestina una especie de clínica que había sido divulgada a través de distintos medios de internet autoridades mexicanas citadas el miércoles por el periódico estadounidense The Wall Street Journal dijeron que la sustancia fue hallada en refrigeradores de cerveza y que las dosis tenían falsos números de lote y fechas de vencimiento una fuente de la Secretaría de Salud de Nuevo León aseguró a la AFP que 80 personas fueron inoculadas con esa sustancia pero declinó dar más detalles a mediados de marzo el gobierno mexicano también decomisó un cargamento de supuestas vacunas Sputnik V en un avión privado con destino a Honduras que autoridades rusas aseguraron que eran falsas según Pfizer el líquido encontrado en los tubos confiscados en Polonia era una sustancia cosmética posiblemente una crema antiarrugas continuó el rechazo internacional contra aquellos países que han acaparado las vacunas contra el coronavirus veamos La Cumbre Iberoamericana cerró su sesión el miércoles en Andorra con una declaración final en la que los 22 países del bloque abogaron por una distribución universal de vacunas e hicieron un llamado a evitar el acaparamiento La declaración incluía un llamamiento a la comunidad internacional y a la industria farmacéutica a enfrentar la pandemia global de una forma ciertamente más equitativa y más solidaria garantizando el derecho a la salud permitiendo que el acceso la compra la distribución de las vacunas sea por fin equitativa El llamado coincide con un duro embate de la pandemia en América Latina y el Caribe segunda región más enlutada del mundo con más de 873.000 fallecidos y 27.400.000 contagios con récords de muertes e infecciones actualmente La región ha inoculado a menos del 10% de su población Hemos observado que los países más desarrollados han adoptado políticas de acaparamiento que niegan de una manera lamentable e injusta el acceso a las mismas de los países de bajos y medianos ingresos en contradicción con toda noción de solidaridad humana El sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud ideado para abastecer a los países más pobres de vacunas fue duramente criticado por sus demoras La iniciativa COVAX aunque valiosa es claramente insuficiente y debe ser potenciada Por su parte España respaldó que el acceso a las vacunas debe ser equitativo En este sentido me gustaría hacerles un anuncio y es que el gobierno de España va a poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a recibir a lo largo del año 2021 Estimamos que esto va a suponer al menos 7,5 millones de dosis al finalizar el presente año La mayoría de los líderes participaron de forma virtual De los 19 presidentes latinoamericanos declinaron intervenir los de Brasil El Salvador México Nicaragua Paraguay y Venezuela y fueron sustituidos por otros funcionarios La India pasa su peor momento desde la llegada de la pandemia Se registran aproximadamente 315.000 casos de contagios de coronavirus a diario Un triste récord mundial India registró casi 315.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas Un balance diario que ninguna nación había registrado Este país de 1.300 millones de habitantes registra cerca de 16 millones de contagios desde el inicio de la pandemia que lo convierten en el segundo más afectado por el virus Solo le rizo a Dios porque si nos da positivo ¿a dónde iremos? Nosotros la gente de clase media ni siquiera podemos permitirnos ir a hospitales privados o conseguir una cama de hospital Estamos indefensos La segunda ola atribuida sobre todo a una doble mutación del virus pero también a la reciente celebración de eventos masivos ha dejado en evidencia al envejecido sistema de salud del país Esta farmacia sufre la escasez de medicamentos Me siento realmente impotente porque como farmacéutico mi deber es cumplir con las demandas del cliente Cuando no puedo cumplir con las demandas no sirve de nada venir a la farmacia Me siento realmente impotente la gente viene llorando me pide medicación y yo digo no, no y no Desvalidos familiares de enfermos se ven obligados a pagar precios exorbitantes por medicamentos y oxígeno en el mercado negro Los pedidos de ayuda también proliferan en las redes sociales donde decenas de influencers han montado una red para ayudar a personas necesitadas Allí recopilan y comparten información sobre la disponibilidad de camas en los hospitales o números de teléfono de asistencia local de farmacias con provisiones y de servicios de reparto de comida a domicilio En el país se administraron más de 130 millones de vacunas y a partir de mayo todos los adultos que lo deseen podrán inocularse En otras informaciones la cifra de menores migrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos es bastante alarmante según algunas organizaciones En este albergue para migrantes en la frontera norte de México se intenta ofrecer algo de normalidad a los menores En el piso improvisan un espacio para pintar y afuera se instalaron baños provisionales Los centros de acogida en México se ven desbordados ante el creciente aumento en los últimos tres meses en el número de niños migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos Unicef ha hecho sonar las alarmas y subraya que el número de menores se multiplicó por nueve de 380 niños a 3.500 y apelaron a tomar medidas urgentes ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que aumentar la inversión aumentar las estructuras de coordinación a nivel local para mafiar todos esos centros y poder dar de manera palatina pero bastante rápida de levantar las condiciones por arriba de unos estándares mínimos Según Unicef en muchos albergues mexicanos el porcentaje de menores en su mayoría de El Salvador Guatemala y Honduras representa un 30% el mayor nivel jamás registrado La organización advierte que es urgente expandir las instalaciones de acogida Recordaron que los migrantes huyen de la violencia y la pobreza en sus países y que para ellos no hay vuelta atrás No tienen muchas alternativas no pueden volver atrás no hay vuelta atrás para alguna de esas familias por temas de peligro porque han vendido los pocos pertenencias que tenían que se sienten amenazados hay muchos casos de mujeres que huyen de violencia de género La cifra de migrantes que llegan a suelo estadounidense se disparó a niveles no vistos en dos décadas solo en marzo fueron más de 170 mil indocumentados la mayoría de los cuales fueron deportados entre ellos destacaron más de 18 mil menores de edad los cambios los cambios en la política migratoria del presidente de estados unidos joe biden con la reanudación del programa de reunión de familias fue visto por muchos migrantes como una nueva oportunidad a eso se sumó el anuncio de una nueva legislación para una mayor protección infantil en méxico porque porque aumenta el número de menores no acompañados porque las disposiciones legales tanto en nuestro país como en estados unidos como es lógico protegen a esos menores entonces no puedes repatriar una persona que va con un menor pero después el adulto desaparece y te dejan al menor la vicepresidenta de estados unidos Kamala Harris ya anunció que pronto viajará al triángulo norte para abordar las causas de raíz de la migración por ahora nada parece frenar los intentos de los migrantes por aventurarse a cruzar la frontera entre méxico y estados unidos en busca de una vida mejor es momento de realizar una breve pausa comercial al regresar tendremos más información continúe con nosotros estamos de regreso con mucha más información acá en noticias 12 continuamos con más informaciones hoy el partido Yatama o su representante comparecerá ante la comisión de asuntos electorales para la consulta de la iniciativa de reforma electoral que se está promoviendo desde el FSLM Darlene Tellez conversó con Brooklyn Rivera el único diputado que tiene Yatama en el Parlamento Nacional y nos cuenta cuál será el planteamiento que llevarán ante esa comisión Yatama Yatama como una agrupación etnopolítica con presencia en el Parlamento Nacional hemos sido convocadas para esta tarde a las 4 en la Asamblea Nacional para comparecer ante la comisión especial de carácter constitucional en asuntos electorales para presentar nuestras propuestas alrededor observaciones o aportes que queramos hacer hacia la propuesta que se ha introducido de parte de la bancada del Frente Sandinista sobre la reforma a la ley electoral a la ley 331 entonces nosotros estamos preparando como ya estamos para participar en esta reunión de consulta y vamos a hacer una presentación ahí sobre nuestras observaciones a la propuesta de la reforma ¿y qué propuestas llevan? bueno nosotros por ejemplo vamos a reclamar a la comisión que dentro de la propuesta de la reforma a la ley electoral no se ha contemplado la sentencia de la corte interamericana de derecho humano en el caso de Yátama y el estado de Nicaragua que desde 2005 está ahí una sentencia en la que manda reformar la ley electoral para incorporar aspectos de participación plena de los pueblos indígenas y afrodescendientes dentro del sistema electoral para la elección de sus autoridades propias basado en sus costumbres y tradiciones no se ha tomado en cuenta a pesar que llevamos más de 15 años demandando y en su momento el presidente Ortega firmó y se comprometió a honrar ese compromiso interamericano pero después lo ha ignorado y hasta ahora sigue pendiente y es un mandato de una corte interamericana y tiene que cumplirse de lo contrario está fallando a sus obligaciones eso es uno que vamos a reformar vamos a demandar en la comisión que se incluya segundo lugar sobre las cédulas vencidas y la demanda de nuevas cédulas en la costa es un problema grave las cédulas porque se han vencido y no se han renovado en el nuevo formato porque la población no tiene capacidad han sufrido dos huracanes han sufrido sendos inundaciones no tienen medios no tienen recursos para venir hasta las cabeceras municipales a hacer la gestión de la reposición de la cédula diversas organizaciones internacionales celebran la entrada en vigencia del acuerdo de Escazú Gabriela Solorza nos cuenta de qué se trata en el marco del mecanismo de acciones conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en américa y en ocasión del día internacional de la madre tierra la comisión interamericana de derechos humanos y su relatoría especial sobre derechos económicos culturales y ambientales celebran la entrada en vigor del acuerdo de Escazú la CIDH y la ONU derechos humanos destacan el rol esencial de las personas defensoras de la tierra el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia el estado de derecho y el desarrollo sostenible y llaman a los estados a proteger su labor el 22 de abril del 2021 entra en vigor el acuerdo regional sobre el acceso a la información la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe es decir el acuerdo de Escazú este es el primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente la entrada en vigor del acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra ya que américa latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo en este sentido la CIDH su redesca y ONU derechos humanos saludan a los países que han ratificado este acuerdo alientan a los países que aún no lo han hecho a hacerlo prontamente e instan a todos los estados de la región a desarrollar procesos participativos además la implementación de planes de acción nacionales para su efectiva implementación en américa latina un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros turísticos hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido de los derechos a la consulta y el consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes también alientan a los estados de la región a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violación particularmente a través de su capacidad de respuesta institucional civil de desarrollo y ambientalista para promover los derechos y proteger a las personas defensoras de la tierra el territorio y el medio ambiente para noticias 12 Gabriela Solórzano Gracias Gabriela por tu reporte y miembros de la Comisión de la Verdad particularmente Cairo Amador asegura que el proceso electoral que pudiera realizarse en noviembre podría traer la salida al conflicto sociopolítico que ha vivido el país desde el 2018 La crisis comienza a resolverse a través de las elecciones sobre todo si son elecciones participativas y si son elecciones en donde comenzamos a desconectar la parte de la polarización en la parte de la polarización se comienza a desconectar con el lenguaje mismo ese lenguaje descalificador so es etcétera que se usa mucho en redes sociales socava la credibilidad misma de las elecciones las elecciones para ser efectivas necesitan un intenso factor de confianza y de participación de manera que tenemos ante nosotros un reto histórico cuando digo ante nosotros nosotros somos todos el pueblo es el que está en un lado y el que está en el otro lado de manera que confiamos esperamos que estas elecciones sean llevadas con madurez con sensatez con participación con diálogo mucho se ha dado hasta el momento desafortunadamente una adjetivización de 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 lo que el otro está haciendo específicamente de la oposición vos encontrás en la mayor parte hay uno que otro documento interesante como uno que apareció ayer pero si no te encontrás elementos de desconfianza esto es una trampa esto es malo esto no sirve para nada esto lo están haciendo por por cosméticos etcétera o sea una descalificación y adjetivización que no lleva a ningún lado puede ser mejor que los años anteriores y puede ser lo contrario igual depende de la voluntad política de las partes yo diría es que tenemos que comprender que las elecciones ese sí es el camino las elecciones es el camino sino para dirimir todas las contradicciones las desaveniencias que tenemos la elección es el ejercicio pleno de la libertad del ciudadano debe aferrarse a él debe de ejercerlo debe protegerlo hasta aquí nuestras informaciones gracias a usted por confiar siempre en el trabajo periodístico de noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces si Dios así nos lo permite una muy buena tarde para todos y un feliz almuerzo y un feliz almuerzo de la libertad y un feliz almuerzo de la libertad y un feliz almuerzo